Hola, hola, ¿qué tal estáis? Espero que bien, yo sigo grabando. Esto va a ser segunda parte, he decidido dividir cosas y regalos de cosmética y tal, beauty vamos a decir. Y segunda parte son compritas y algunos regalitos, pero todo es para costura, manualidades, tejer, tela, todo esto. Bueno, plástico, bueno, cosas. Así que vamos a empezar y vamos a empezar por compra local de aquí, de la ciudad, que se llama Jolan López, que de vez en cuando compro cosas. Y al entrar he visto una cosa interesante y pensé, pues me la voy a comprar. Sinceramente no sabía ni para qué hasta ahora, pues, yo sé que las voy a utilizar, pero dónde todavía no lo sé. Bueno, así es el bolsón, pero solo he comprado dos telitas. Vamos, primera es esta. Uy, voy a cortar el papel. Primero es esto, lo he cogido medio metro y ¿qué es lo que es? Es una tela, por lo que veo que no es adhesiva, a ver, no, no es adhesiva y sí consta de una tela como esponja, ¿veis? Y tiene una capa así como brillante. Son tres capas unidas, ¿vale? Así es, el grosor, el grosor son de 0,3. Y fíjate qué chula es, qué mona. Valía 7 euros el metro, yo lo cogí medio metro, pues me costó 3,50. El largo yo creo que son 1,50, pero tiene mucho borde, ¿vale? Tiene mucho borde y nada, me dijo la chica que no le doblara porque hace como plegue, pero bueno, luego se pone recta, no sé. Y me gustaría saber tu idea para qué se puede utilizar esto. Yo las veo muy bonitas para un bolso, para cualquier necesidad, para carpetas, es que para muchas cosas, la verdad. Y bueno, lo cogí y había de plata, había oro y plata. Qué chulo. Pues un día me tengo que clavar la tijera porque... Pero todavía no sé para qué. Lo he cogido para ver porque pensé, es que esto es una maravilla, ¿para qué la adquiero? No lo sé. Pero cogí. Bueno, esta es una cosa. Y otra telita que lo he cogido, también un caprichito, pero cuando he visto digo, marimía, qué bonita. Es esta, lo he cogido medio metro porque esto es algodón americano y cuesta... No sé si son 11 o 12 euros, una cosa así, porque había 30% de descuento. Porque ellos quieren cambiar de local y pues quieren vender al máximo. Pues bueno, es estándar, o sea que... Ah no, yo cogí un metro, un metro lo cogí, sí. Un metro ancho, es pequeñito. Voy a deciros el ancho... Un metro... Un metro diez. El ancho. Tiene dirección la tela. Sí, tiene dirección. Son motivos de Frida. Y en un principio no quiero utilizar para costura creativa, sino la quiero partir en fragmentos. Aunque para cualquier cosa, la verdad que a mí esta tela me encanta, súper chula. Para un bolso, para no sé qué, para decorar, pero yo la quiero decorar. Porque tengo muchas prendas aburridas, pero aburridas, plan negra, sosa, clasicona, no sé. Y vence, pues mira, a lo mejor algunas cositas los decoro y aunque vas a ir siguiendo negra y tal, pero va a hacer con un toque personalizado. Bueno, esto lo que veis es como patrón y luego vuelve a repetir. ¿Veis? Esta cabecita lo repites como un fragmento y va repitiendo y repitiendo. Pero me ha gustado muchísimo. Es algodón puro. Y pues nada, ya luego vais a ver en mis vídeos estas telitas. Y si me estáis viendo, ya sabéis porque comparto toda la compra. Igual un labial, igual un pendiente, todo, todo, todo. Así que aquí no hay misterio. Y intento, tampoco es que voy a compartir toda mi vida. Pero cosas que nos pueden interesar, ¿no? Cosas que hay que compartir. Bueno, siguiente va a ser regalito. Que me vino este bastidor. De regalo. Lleva tiempo conmigo, pero es ahora, es cuando quiero montar aquí un proyecto. Es de madera, es bastante práctico. Lo tiene su base y tú ahora, pues enganchas aquí el proyecto y vas haciendo. Muy antiguo. Muy antiguo. La marca es Botón. Ah, bueno, es de la tienda Botón. Es que aquí hay una tienda. Bueno, pues yo encantada, agradecida, porque me ha dicho, mira, tú bordas, toma, yo tengo esto, toma, si lo necesitas y tal. Y yo dije, sí. Pues hay que limpiarlo y nada, es que la quiero montar aquí un proyecto. Estaba puesto en una bolsa, pero es que la quiero empezar a utilizar. Pues bueno, este es un regalito y junto a él me vino un bastidor así de madera. También compra aquí de una tienda, no sé qué. No lo sé, en fin, hecho en Alemania. Creo que de la misma tienda. Este es pequeñito, plano y la verdad que entra en cualquier fundita porque esto es transportable para proyectos pequeñitos y tal. Nurgi. Ah, esta es la marja Nurgi. Nurgi número 3. Nurgi número 3. Tiene mucha fama de ser buenos, así que probaremos. Aunque yo suelo bordar casi siempre sin bastidor. Pero la verdad que con bastidor y sin bastidor hay una gran diferencia, ¿eh? Hay una gran diferencia. Pero bueno, yo bordado a mí me gusta mucho realizar sentada. En el sofá o tal, no siempre les hago en la mesa. Y bueno, no sé, en plan... Es joven. Es joven, no entiendo que no llego a un nivel de una bordadora profesional y tal. No, no. Les hago de corazón porque me gusta. Bueno, y ahora voy a enfocar la cámara de otra postura y os enseño, ya queda poquitas cositas, que es lo que he comprado porque me gusta que veáis lo que es, ¿no? Veáis que así a lo mejor no se ve igual que cuando bajo la cámara. Bueno, así se ve, así caótico parece, pero no lo son. Todo tiene aquí mucha lógica. Bueno, vamos a empezar por estos rulos que ya voy a guardarlas. Vamos a empezar por estos rulos. Muchas veces me preguntáis qué es lo que pongo, qué es esto de los trapos y tal, que no entiendo y tal. Son, esto es lo que utilizo yo para costura creativa y son paños de cocina o trapos de cocina. Mira, rollo amarillo. ¿De qué es? Fíjate, para limpiar cocina. Aquí puedes ver. Cuesta el rulo siempre diferente. Último lo creo que compré casi a 3 euros o tal. Tamaño 0,38 por 4 metros. Sé que 4 metros. Estos rulos gasto uno atrás de otro, ¿eh? Uno atrás de otro. No les voy a sacar del plástico porque ahora mismo estoy gastando el anterior y hasta que no gaste no empiezo el otro. ¿Qué ocurre con este tipo de material? Mucho. Me preguntáis qué pasa después de lavar. Pues yo te digo, no pasa nada. Es verdad que pierde rigidez, ¿vale? Pierde rigidez. Tú cuando humedeces este trapito pues se queda como más, no más fino, sino más blandito, ¿no? Se mueve muchísimo más. Así que pierde rigidez, pero yo lo que quiero es tener forma, ¿no? Y en el caso que no estás satisfecha, haz una muestra o no me entiendes, coges un trocito, te haces un sándwich, una muestra y lo lavas una vez, dos veces, tres veces para ver a ver cómo se te va a quedar después de tanto lavados. Porque yo, por ejemplo, las cestas, carpetas, los lavo a mano y no las lavo todos los meses, ¿vale? Pues hago una lava, pues, pero de vez en cuando, muy de vez en cuando. Y por cierto, no, las cajas tipo carpetas y tal, si lleva plástico, lavo a mano. Y si no es de plástico, meto en lavadora, ¿vale? Pero le meto en lavado rápido, porque esto es quitar polvillo, esto no tiene una sociedad de decir que me he trabajado en un invernadero y, perdón, hay que lavar. No, mis cosas no, son cosas de organizadores y cosas de organización que las tengo, pues, encima de un mueble o dentro de un cajón. Bueno, este es el tema. Yo no lo puedo recomendar, esto yo comparto lo que yo utilizo, porque yo, económicamente, no me puedo gastar dinero, tanto dinero, en entretelas, en estabilizadores, en foam, guata y todo esto. Aunque tengo, pero esta es mi condición, por esto lo comparto, materiales con que yo trabajo. Si tú tienes más opciones, posibilidades, pues claro, ya hay cosas, cambia bastante. Bueno, esto es otra cosita que les voy a compartir, son de, esto, el rulo este que acabo de comprar, lo que te enseño, compras en bazares chino, en cualquier ferretería, en Carrefour, en mercado, en muchos sitios, vamos. Aquí en España no hay ningún problema. Siguiente cosita que voy a enseñarte, son plásticos de Teddy. Este plástico han utilizado ya muchísima gente, yo en mi canal tengo un montón de tutoriales de carpetas, de organizadores, bueno, de cosas con este plástico. A mí me gusta, yo los utilizo como material, porque normalmente son antidealizantes para los cajones de cocina, ¿vale? Cuesta el rulo 3 euros y no es muy grande, ojo con esto, porque tamaño no es, son 150 por medio metro, ¿vale? Pero bueno, te da para, por ejemplo, un bolsillito transportable para cosas de aseo, para guardar los zapatos o carpeta. Hace poco una chica me dijo, me gustaría hacer una carpeta, pero para documentos para un hombre. Pues mira, este tipo de material perfecto para archivar, para guardar, hay muchos proyectos, entre en mi canal y hay muchos proyectos de plástico. Carpetas organizadoras para proyectos, he trabajado con este, he trabajado con naranja, color naranja distinto, un color fucsia. Hay muchas, muchas cositas que lo podemos hacer con este plástico. Yo, precisamente, voy a hacer bolsillitas, bolsillitas así para el cuarto de baño, cositas así, porque este material es muy bueno porque no es tela. Y para el cuarto de baño yo creo que sería lo ideal. Bueno, lo recomiendo. En Teddy, está en Teddy. Otra cosita que lo he comprado, también un antideslizante para la cocina, fíjate que está aquí el precio, un euro, ¿vale? O le dicen también la CHMAT, o le dicen también proteja mesas, ¿no? Por ejemplo, para la zona de comer, que también lo puedes poner, pero normalmente es antideslizante para los cajones. Son 30 por 70 y yo de ver este plástico translúcido y tan grueso, pensé a ver si me puede servir para las ventanitas de mi carpetas. Porque lleva un dibujito que es muy mono, ¿vale? Muy bonito y lo cogí, digo. Aunque es pequeñito, a lo mejor para un par de carpetitas esta como ventanita con bolsillitos me apetece tener porque por un euro no es barato, ¿eh? Porque, entiéndeme, 30 centímetros y por 70 es nada y menos. Pero bueno, para los bolsillitos y tal, pues un euro. Cada uno es con su cartera, pero te digo que ni es caro, caro, ni es tan poco barato. Ojo, por el tamaño que tiene. Pero bueno, otras cositas que te voy a enseñar también. Ya lo he trabajado con ello, lo he comprado otra vez, he vuelto a comprar, vale, 1,20. Pero 1,20 lleva 5 unidades, ¿vale? Y que los que es folio son folios de colores y les utilizo como para coser sobre, para guardar papeles y para ventanitas de proyectos. Hay rojo, verde, azul, lila y uno como traslúcido, pero un color como gris. No es ni blanco ni tal, como gris. Pues a mí la calidad del plástico me gusta, pero aquí hay un pero que cuando doblas se queda una grieta blanca. Por ejemplo, mira, la voy a doblar uno para que veas. Se nota luego el doblez, ¿vale? Así. Así que cuando vas a confeccionar tienes que pensar bien los pasos porque si la quieres hacer de técnica, voltear, no vale. ¿Por qué? Porque eso, que se te va a doblar, se te va a rogar y se va a ver horrible. Así que yo lo recomiendo hacer como plan sandwich y luego cerrar por la última con 10. Pero bueno, a mí me gusta lo que es de colores, ¿vale? Yo como una niña pequeña, pero de verdad, pero esto no estaba visto antes. O no lo vi yo, nunca he visto en venta así de colores. He visto blancos, transparentes y ya está. Bueno, a mí me gustó y voy a utilizar. De hecho, ah, sí, en mi canal hay una carpeta que he utilizado este rojo y me gustó mucho como se ha quedado. Bueno, mucho, a ver, se ha quedado bien bonita. Algo diferente, ¿vale? Algo diferente porque siempre estos bolsillitos si quedan o transparentes o traslúcidos, pues mira, algo, por ejemplo, distinto. Y por 1,20, 5, pero 5 por 2 porque cada folio puedes cortar y viene dos bolsillitos, dos hojas. Está bien esto. Si tú tienes acceso a comprar en tu localidad, yo lo compré en bazar chino esto, ¿eh? Porque en papelería se lo he visto blanco. O bueno, es cuestión de preguntar. Otra cosita que te voy a compartir es de Temo. A mí me gusta mucho Temo. Hay un vídeo donde yo comparto mis compras de Temo, dos o tres vídeos. Puedes entrar y tener ahí código de descuento, pero para utilizar este código tienes que abrir otra cuenta, ¿vale? Registrarte de nuevo y tal, así como lo hago yo. En fin, así tengo varias cuentas ya, el nombre de mi hijo, otra, otra. Cada vez que compro digo, montame una cuenta porque voy a comprar. Dices, madre mía, ¿por 30% qué se hace? Y me digo, pues sí, porque si hago una compra gorda, me merece la pena, ¿vale? A ver. Esto lleva tiempo comprado, pero no los enseñé. Pero como tengo tela y me gustaría hacer, les voy a enseñar ya. Lo he comprado esta pegatina. No les puedo compartir el link, pero si tú entras en Temo y pones pegatinas, de textil o pegatinas adhesivas, te sale el cabezón este de leopardo, precioso, es de buena calidad, porque yo he pensado, ¿merece la pena o no merece la pena? Porque la lentejuela es muy económica, pero es que hay mucho trabajo, ¿vale? Y yo aquí, no sé si yo, mi máquina aguanta tanto. Esto está hecho a máquina, sí. Pero esto está hecho con una cinta ya de lentejuelas, que está así cosida, ¿vale? Y primero tenéis que comprar esta cinta, luego yo no sé mi máquina, a ver si se rompen las agujas y tal. En fin, es cuestión de precio, no sé si valía dos o tres euros, una cosa así. Tamaño es grande, yo la quiero para decorar un jersey y no sé, me gusta, me ha gustado. Digo, uy, madre mía, aunque ha pasado ya Navidad, pero me gusta. Por cierto, se puede lavar, se puede lavar. Con esta pegatina se puede hacer bolso, yo qué sé, decorar cualquier tipo de cosa, ya viene hecha. ¿Vale? Son lentejuelas, negra y dorada. Y por otra parte, pues hay una capa de plástico que es adhesiva, pero yo no lo recomiendo. Yo lo recomiendo darle un zigzag y no ser tan gandulista, porque luego dice, es que se ha despegado. Y digo, claro que se va a despegar. Pásate con una costurera o un taller y le dice, mira, pásame un zigzag, dame el favor, para estar ya tranquila yo, ¿vale? Nada, me ha gustado, esto te temo. Otra cosita que también te voy a compartir es una cinta de pluma para costura creativa. Lo único que aquí tienes que estar pendiente, porque hay varios tamaños, pero me refiero al largo de pluma y el largo de la cinta. Mía mide un metro, pero es suficiente, tampoco quiero yo muchas cosas de estas. Para mí es suficiente. Calidad es buena, calidad es buena, está aquí cosida y tal. Y por si la quieres para broches, para decorar jersey y tal, ahora es muy actual. Si tú has visto primera parte de mis compras, que te lo recomiendo mucho, ahí comparto una revista de fashion, de moda, donde hay un montón de modelos. Bueno, no creo que he compartido todas, pero algo sí. Le he enseñado que está muy muy actual todavía. Para una americana, darte un acabado o tal, puedes hacer quita y pon, ponerles aquí y tal. En fin, calidad es buena y tiene buen precio. No me acuerdo yo el precio ahora, pero estaba bien. Pues nada, esto es de Temo. Esto es de Temo. Y yo cuando las voy a utilizar, ya sabéis que he comprado aquí, porque luego a lo mejor ni me voy a acordar de dónde es, de dónde lo he comprado. Bueno, otra cosita que les voy a enseñar son lana. Últimamente no compro lana, porque yo tengo un montón de lana. Y si yo tengo que comprar, esto tiene que ser algo que me llamó mucho, mucho atención. Bueno, estamos hablando de estos ovillos. Fue compra de Teddy, no Temo, Teddy, tiendas locales. Y porque lo he comprado, fíjate, precio, dos euros de cada ovillo. A mí me gustaría, pues tenerles por lo menos tres más, pero no es posible porque no había, evidentemente. ¿Por qué lo he comprado? Bueno, te voy a decir que aquí, si te puedo enseñar, es 100% de lana. 100% lana. A ver, español. 100% lana. No lo vas a ver, pero yo siempre cuando paso por Teddy, empiezo a ver cosas, porque hay muchas cosas bonitas, la verdad. De textura, lanas estas raras. Estos son, por ejemplo, multicolor. Que va tenida en fusia, verde, naranja, naranja no, marrón. ¿Vale? Marrón y azul marino y lila. Bueno, ¿vale? Fusia, lila, coloridos así, muy interesante. Y veo casi siempre es poléster, poléster, poléster. Todo sintético, es sintético. Pero cuando he visto esto, al tacto, digo no, no. Pero cuando he leído, entonces empecé a revolcar toda la cesta y solo quedaba tres de este color y uno de este color. Y lo he cogido los tres y pensé, les voy a mezclarme un chalequillo, porque este sí que abriga un montón. Es lana, 100%. Y muy bonita. Además, si no me va a dar para un chaleco, pues, para una mofandita, así bien mona. O un fular. ¿Qué quiero decir? Especialistas en tejer, que aquí hay muchas de vosotras, son 50 gramos por 180 metros. Yo siempre me calculaba una prenda por peso, pero claro, por metro, no sé. Dadme vuestra opinión, porque yo sé que aquí hay muchas mujeres que dedicáis de esto o que os gusta mucho y tenéis mucho más práctica que yo, si me va a dar para un chaleco. Yo uso talla M, tampoco quiero ser pega-pega, pero a ver, ser sin manga, a ver si puedo. Esta lana las voy a utilizar para, ¿sabes qué? Que cuando entro en hilo marrón, es ahí donde voy a encrostar, por ejemplo, dos o tres vueltas de esto. Y luego cuando entro en color así, lila, es ahí donde entro otra vez y voy a dar dos o tres vueltas. O sea que les voy a dividir por la mitad y tengo que perderles en estos tres ovillos. Voy a hacerles una mezcla, de por sí que son mezcla, ¿verdad? Y creo que este ovillo la puedo ganar tamaño, porque con tres evidentemente no podré hacer. Así que las voy a perder y las voy a incrustar ahí, que no se note mucho, ¿vale? Que no se note mucho. Además, tonalidad, yo entiendo que no es igual, pero si nos den cuenta, pues se puede, se puede colar. Evidentemente, ligerita, no muchas vueltas, dos o tres vueltas, luego hago otro trozo, luego otras dos o tres vueltas, haré un patrón, haré un patrón, por ejemplo, cada cuatro vueltas, dos de esta, cada cuatro vueltas y así iré. Hombre, evidentemente, se ve o que no pega ni con cola, paso. Pero bueno, haré lo que se pueda, pero me gustaría saber tu opinión. A ver, y mi amiga Miriam, por cierto, tú que haces muchísimo tejido, por favor, me gustaría que me aconsejas, porque esto es para mí un dilema, un dilema. Y por lo que veo, oye, a lo mejor, me va a dar, porque no tiene mucho, mucho desgaste, yo acabo de hacerles una muestra, y nada, no se ha chupado mucho, mucho, porque en el ovillo, ya sabes tú, que cuando empiezas, y para una muestra, haces una cosa notable, y dices, uff, esto gasta súper rápido. Pues nada, 50 gramos, por 180 metros. Me gustaría saber si puedo o no. El propósito es hacer, cuello redondo, pero altito, más bien altito, y manga un poquito caída, en plan rectángulo, recto. Tampoco quiero ser que sea muy, muy estrecho, porque algo sueltecillo, ¿vale? Pero entiendo que es muy sueltecillo, con esto no puede ser. Pues nada, chicas, esto es todo, respeto las compritas locales, estoy muy, muy, muy ilusionada, con esta lañita, porque llevo mucho tiempo, sin hacer, nada de estas cosas, y ahora en invierno, es que apetece, apetece, además, fíjate qué colores, a lo mejor, iré algún día, a otros teddies, para chequear, a ver si tienen aquí, ahí, por ahí, algo, algo de sobra, porque muchas veces, se queda uno, dos, o tres, y otra cosa, si tienes un teddy al lado, vete, y revísalos, bien, 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 cada ovillo, porque de vez en cuando, tiene esta sorpresa, las tiendas chinas no, las tiendas chinas, llevo tiempo yo comprobando, y que, como que no, pero, teddies, de vez en cuando, da una alegría, porque no es primera vez que veo, hay una lana, que también me gustó, mucho, y lleva viscosa, y poléster, pero 50 a 50, esta sí que es más natural, porque poléster, da mucho bulto, pero no te, no te calienta, es como que, llevas una prenda de cristal, vale, y no, no sé, a mi opinión, y una cosa de lana, aunque sea finita, es que lo vas a notar, da muchísimo, muchísima calor, bueno, chicas, hasta aquí, el vídeo de hoy, muchísimas gracias, por acompañarme, espero con ansia, vuestros consejos, porque lo necesito, me da hasta miedo, de empezar, de hecho, he dado varias vueltas, y empezado, y lo he quitado, y otra vez, y otra vez, y digo, y qué hago, y qué hago, me gustaría empezar ya, porque no me, no me cunde tanto, como a mí me gustaría, y tampoco tengo mucho tiempo, y me gustaría empezar algo, aunque tarde un año, o para otra temporada, la termino, pero es que, cuando tenga una, ganitas, pues hay que empezar, vale, yo la noto esto, madre mía, que abrigaico, ojo, jersey no puede hacer, porque lana me pica, yo tengo que hacer chaleco, o sea, que algo tiene que ser, con mi piel, de algodón, vale, porque chaleco, chaleco, sí, yo solo, esto lo puedo utilizar, para chaleco, porque si la pongo un jersey, no, tiene que ser, algo de bajo, vale, tal, bueno, o sea, hacer un jersey, tiene que ser, muy suelto, para poderme poner, algo de bajo, claro, con este propósito, nada, ahora sí, que despedida, nos vemos, muy muy pronto, hay varios embossings, y hay varios, de tutoriales, así que preparaos, preparaos, y nada, un besito, chao,